por aquí estoy mire y lo prometido es deuda y tengan todos un saludo muy especial de aquí debajo de este palo de tamarindo aquí estamos y aquí estoy asando unos plátanos mire platanitos como se dijo algo caliente está el juego verdad pero hay un brazón que le digo que están reventando siempre se revientan cuando quieran comer plátanos asados véngase para acá yo le junto el juego y yo les ayudo a cazar plátanos plátanos algo verde algo verde el plátano como dicen estultes pero estos estaban ya están muy maduros no así están buenos pero yo le digo de esos que cosecha uno a usted es el guinevo el guinevo majoncho y uno cortito así grueso si pero ese se tira pelado sin cáscara en la plaza si viera qué rico con salito yo voy a conseguir vaya contigo pues y guatemos y siempre nos dejamos la bollita de ver el chocolate pero trajimos café instantáneo se le llama siempre esta olla no la bueno no la dejan ellos pues yo hasta hoy se herve se herve se herve lo que es la la agua se herva nomás solo que se caliente porque es listo instantáneo ligero pero vamos a ver que carga la bolsa si porque la bolsa siempre sirve no la podemos botar porque nos va a servir para si ahí juntamos la basura y la llevamos para la casa ya la olla debería lavada si pero siempre nosotros acostumbramos pasarle una hueita como dicen verdad y esos plátanos hará que ya irán a estar un ya poco les falta entonces llenamos ya la me dice cuánto de agua yo ya ya por ahí por ahí como dijo suel como ha estado por ahí si hombre viera de que está serio esto yo siempre me hinco porque cuesta estar así aquí estamos cerca del río estamos este aproximadamente como unos dos minutos y miren por aquí todavía hay tamarindos para que vean que estamos debajo de un palo tamarindo pero tamarindo como ya le cayó agua ya se arruinó pero si hubiera la oportunidad miren allá están unas ramitas cargaditas de corcita que va a haber una bendición de tamarindo y aquí vamos a terminar de desatar los plátanos porque ya se asaron ya los asamos ahorita vamos a poner esta bollita que le de un poquito de calorcito al agua cuidado no se vaya a quemar porque esto duele y como se dijo la vez pasada ay señor que esa bollita pues calienta rápido no es de una bollita de material que es grueso verdad sino que ella calienta rápido rapidito porque es bien delgadito ajá ajá usted solo empujando le duele algo no pero que cuando me agacho que cuando uno esta viejito duele espalda usted ya fija le duele la espalda y no me quiere decir quiere decir que si la vez pasada fue bastante malo de un aire en la columna pero ya se va a poner bien pero gracias a dios pues con la ayuda de dios va con la ayuda de dios y con pastillas uno va agarra aire uno porque a veces agarra uno una cosa pesada y busca un lado como que va al contrario y allí es el piquetazo y también contarles a los amigos suscriptores y amigas que no usamos 3b de hierro sino que usamos unas piedritas muertas se le llama piedra muerta porque está en el campo ajá es una piedra que no es piedra viva porque una piedra viva es la piedra que está en el río y la piedra que está en el río es una piedra que si usted la pone así como está esta de repente ella empieza a reventar a reventar si peligrosa una astilla así es de que nosotros por eso mejor ocupamos piedras así del monte verdad muerta le llamamos piedra muerta porque usted la quiebra pues no tiene ninguna sustancia de ninguna yesca ajá como que usted quiebre una piedra de esas una piedra de río en la piedra de río está hecha un sumito como a pólvora ajá pero ella no ella usted la quiebra y sumo a tierra nomás si así es esto ya va a estar bien caliente lo que no trajimos fue una servidora bien si la traje si la traje y hasta aquí me estaba acordando claro que si la traje y estamos lejos lejisimo traje todo mire todo hay un poquito de un cartuchito aquí esta una servidora una servidora otros dicen cuchara trajimos el café trajimos la azúcar ajá como le dicen trajo café trajo azúcar trajo una servidora algunos le dicen al trinche le dicen tenedor nosotros a veces le decimos algo cálzame un trinche la palabra de ella de esta cuestión es tenedora 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 es la que le ponen a los caballos cuando se ponen a parejo ajá este así es y trajimos vasos también va para tomarnos el café le van a caer hojitas de arriba pero anda un sumo sotillo marines de arriba están caen dos florecitas flores flores a marines le gustan el pedido si es bonito es flores flores si fíjese que cuando estaban tendidos ahí estaban aguados pero ya que se heladen van a estar duros turitos ajá y mire si usted puede ver ahí ya está echando una burbujita ya la hueita mire si podemos echarle el café de una vez lo echar si porque no no podemos estar si si lo he hecho yo si háganmelo el favor si háganmelo el favor para que no se le vaya a pasar la manita como que quede muy espeso si que no vaya a quedar muy espeso porque espeso 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 voy a ir a buscar algo para pearlo porque lo vamos a quemar las manos espeso 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 si anda algún trapo si yo tengo una toalla por aquí como da la casualidad que no trajimos ni un no lo vamos a dejar que herva no no eso no se herve no herve no no por eso dice instantaneo pues ah si entonces aparte lo mas para afuera del vapor asi nos apartamos un poquito nosotros si verdad te digo que por ahi que iba aguarde lo demás del café voy a endulzarlo yo porque no lo voy a dejar muy dulce usted y si lo deja mas dulce usted si por eso le voy a echar poco para que despues pues y esta bolsita hay que echarlas en una bolsita para llevarlas pues las quemamos fíjese que tiene esta bolsita esta mire mire que echas yo la voy a quemar mejor quémela y yo a ella esta tiene una tornilla ah bueno quédame la cabeza una florcita pues ah ah un poquito de tamarindo mire ese desperdicio de tamarindo porque aqui iba a quedar pegado el tamarindito ya ve ahi ahi si le falta pues después le dejan a usted ahorita este ahorita este dejemos eso asi vaciamos el café ay pero no vaya a quemarlo de dulce parate bien vacio mire ahí va una una florcita una florcita del tamarindo si si bueno aqui esta el el otio vamos a llegar al rio creo yo vaciando el café mire 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 si hay mosca pongala mire 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 si esta esta caliente mire no me la tires mire ja ja 95 jajaja bueno entonces este ya vaciados del café pues ya tambien listo alli los todos entonces pues los plátano nosotros este con estas imagem los vamos a ir despidiendo y con el cántico de las chicharras nos vamos a ver hasta en la próxima que dios me los cuide me los bendiga me los proteja siempre bendiciones